Bueno, y escuchando a José Alfredo Jiménez, damos paso a la charla con quien es una de sus familiares, una de sus sobrinas, la señora Tere Asanza, perdón, iba a cambiar el apellido, originaria de Dolores Hidalgo, como toda la familia Asanza, pero además en este momento encargada, responsable del Comité de Pueblos Mágicos del municipio, que yo creo que está en muy buenas manos, doña Tere, gracias por aceptar esta charla. Pues yo agradezco muchísimo la confianza del señor presidente de ponerme a mí como presidenta del comité, pero en realidad pues todo el trabajo es de ellos. Platícame un poco qué hace este Comité de Pueblos Mágicos. Pues se hacen los trámites para que nos dé el gobierno federal. Este nombramiento. Sí, claro. Hay que cumplir muchos requisitos. Sí, pero nosotros tenemos una cosa, no sé, como ventaja o desventaja, lo veo yo, porque ventaja nos dieron de dedazo. Por ser Dolores Hidalgo, por ser la cura de la independencia. Pero luego se nos vienen los problemas que tenemos que llenar los requisitos de cosas que ignorábamos totalmente, ¿no? Nosotros de que vamos a hacer la carpeta y hacer todo, ya afortunadamente está todo listo. O sea, los pusieron a chambear, en serio. Los pusimos a chambear, nos pusieron a chambear, sí. Pero pues son cosas que a mí me gustan. A mí me gustan mucho. Ahora, digo, uno ve Dolores y algo y es indiscutiblemente. Es una ciudad que sí tiene un aura, una magia, ¿no? Su centro histórico. Así es. Yo siempre he hecho tiene su traza urbana, es muy homogénea. Ha conservado mucho su espíritu, yo creo. Pero de todas maneras hay que cumplir el papeleo. Así es, hay que cumplir el papeleo. Bueno, y ustedes han sido siempre una ciudad con una vena turística importante por el carácter histórico. ¿Pero ayudó lo de Pueblos Mágicos a que vengan más visitantes? Muchísimo, sí, claro que sí. Sí aumentó mucho el turismo en estos tres años. Es mucho lo que aumentó porque también se organizó ya la Feria Nacional de Pueblos Mágicos. Acabamos de regresar de Puebla. Pero el año pasado fue en Guadalajara. Estuvo el señor presidente de la República. Entonces le están dando mucha importancia a los Pueblos Mágicos. Aprenden cosas. Para mí fue una maravilla ir a Puebla. Son 11 Pueblos Mágicos más. Entonces recorrer los stands, cuando los estaban armando apenas, platicar con su gente. El cariño con que hablan de sus lugares. Para mí es una maravilla. Regresó con enseñanzas para aplicar acá. Yo recordé inmediatamente a Pepe Guizar con su, como México no hay dos. De verdad que sí, como México no hay dos. ¿Y qué planes tienen en este comité para mantener y para acrecentar las ventajas que le ha dado a ser Pueblo Mágicos? ¿Hay manera de seguir haciendo cosas? ¿O solo se trata de conservar el estatus? Hay que conservarlo, desde luego, no permitir que se cambie la magia del pueblo. Tiene que ver mucho con lo que hacen algunos de los funcionarios públicos con los que hemos platicado ahora. Pero ustedes como sociedad civil también tienen que hacer cosas. También, pues, estar vigilando, por lo menos, que algo que no hemos podido es el ambulantaje. También se ve, ¿no?, que es la necesidad de la gente de... Hay que tener un equilibrio ahí. Pero sí tenemos que regular eso. Hay que regular eso. Servicios turísticos, porque luego también hay que preocuparse por dar un buen servicio a los visitantes que quieran regresar, ¿no? Ahí, ¿cómo ve usted las cosas? Y ahí sí le toca todo a la sociedad civil, ¿no? Más o menos. Más o menos, sí. Se puede mejorar mucho. Sí, sí, se puede mejorar. ¿Ha habido ya crecimiento de hoteles, de restaurantes aquí en Nueva York? Sí, creo que está por abrirse tres hoteles, ¿cómo se llama? Boutique. Hoteles boutique, sí. Sí, sí, ahorita son... Pocos cuartos y una muy buena atención a los visitantes. Y una muy buena atención, así es. Y ya da otro nivel, ¿no? Claro. Y, pues, a ver, ojalá que sí se haga y que tenga respuesta los turistas de llegar a esos hoteles. ¿Lugares para comer ya mejora también, aparte de las nieves del centro? Aparte de las nieves, sí, también. También hay... Hay buena gastronomía también aquí en Dolores. Oiga, y, bueno, pues, tenemos que hablar de José Alfredo, ¿no? Inevitablemente. Hay incluso un festival ahora, entiendo, que el gobierno de Estado apoya mucho. Sí, sí, el festival de José Alfredo. Cada año. ¿Cómo les va con eso? ¿También viene gente a Dolores Hidalgo? Viene mucha gente. ¿Por el tema de José Alfredo? Claro que sí. Curiosamente, dice algo que tiene mucho éxito, es el recorrido de cantinas. No, bueno, eso es en todo México, yo creo, pero aquí con un sabor especial. Pero aquí es curioso, porque José Alfredo era muy poco aficionado a ir a la cantina. Si venía aquí, venía con la familia y no digo que no tomaba, ¿verdad? Pero sí. Pero no en la cantina. Pero no en la cantina. Pero... ¿El parentesco cómo es? ¿Era familiar? Él era hermano de mi mamá. ¿Hermano son? Mi mamá fue la hermana mayor. De todos, yo creo que sí están ustedes enterados, ¿no? Que mi abuelo es viuda y en segundo matrimonio es con la mamá de José Alfredo. Mi mamá es hija del primer matrimonio. Son cuatro de... que son Jiménez Salvo y cuatro Jiménez Sandoval. Pero él reconocía a la familia totalmente. Ah, no, claro, se veían como hermanos. Como hermanos. Como hermanos. Nunca sabían qué medios hermanos, no. Siempre a mi mamá la respetaban mucho porque era la mayor. La matriarca de la familia de alguna manera. Sí, así es. Bueno, ¿y ella se queda a vivir en Dolores Hidalgo o los otros hermanos ya no? No, él no se quedó a vivir. No, su mamá de estudios. Mi mamá sí. Sí, sí. Mi mamá y pues todos mis tíos Jiménez Salvo se quedaron aquí. Bueno, ya grandes se fueron a México. Oiga, ¿y hay ahora un museo también de José Alfredo que platicamos? ¿Estás en manos de la familia también? Sí, en manos de la familia. Ahí fue en la casa donde nació José Alfredo. ¿Vienen visitantes? Muchos, sí. Yo tuve la fortuna de estar en el Museo de la Independencia. Se inauguró en 1985 y fui la primera directora. Entonces, el señor presidente de ese tiempo, es cuando muere José Alfredo Alicia Dona, las pertenencias que ella tenía a Alicia Juárez. Y las ponen en ese museo. ¿En el de la independencia? En el de la independencia. ¿En el de la independencia? Que no tenían mucho que hacer ahí, ¿no? Por supuesto que no, yo le voy a platicar algo muy curioso que me... ¿Eso fue porque estaba usted ahí? Que nos pasó. No, porque no había otro lugar donde ponerlo. Entonces, llegaba la gente feliz, encantada, unos que brindamos con José Alfredo. Y pasó un caso de un señor que llega, molesto incluso. ¿Por qué? En un museo de historia está este borracho. Con esa palabra. Un profesor, un historiador. Yo creo. Y le dice la señora que estaba en el boletaje, ¿no? Ay, mire, señor. Emborráchese. Y haga lo que José Alfredo. Y le ponemos un museo. Le ponemos un museo. Pues sí. Hay que saber quién fue esa persona. Es que también. Y no necesitaba estar borracho para componer. León y me... Nos platicaba un primo que convivió mucho con los hijos de Mari Medel. Y dice, empezaba mi tío, de repente estábamos en el comedor y empezaba mi tío. Y nos hacía Mari la seña. Váyanse. Y nos empezábamos ahí. No lo moleste. Porque ya sabía, está componiendo. ¿Cuántas canciones tendrá José Alfredo de su autoría? Creo que registradas son 280. Más o menos. No sé yo exactamente. Pero sí una cantidad impresionante del cancionero mexicano. Oiga, el otro tema que le quería preguntar. ¿Cómo le ha apoyado esta administración para el tema de los pueblos mágicos? ¿Hay un compromiso? Pues no es bien. Nosotros apoyamos a la... Es un trabajo conjunto. Claro que sí. Porque yo creo que... Porque es un requisito de la federación. De que... Hay un consejo ciudadano. De que hay un consejo ciudadano. Entonces, pues nosotros con... Yo por lo menos con mucho gusto apoyo. La idea, pues desde luego nosotros no podemos decir. Más bien Obras Públicas tiene la visión de ver qué es lo que hace falta. ¿Se constituyó en esta administración? El... Y hay que mantenerlo. Entonces, sin importar que la próxima administración ya entró en contacto con ustedes también. Así como Pueblo Mágico no. Pero yo lo voy a ir a ver. Desde luego que ya será su decisión si nos deja o nos vamos. O no sé si sea decisión del gobierno del Estado. Pero... Pero pues nosotros estamos muy en comunicación con el gobierno del Estado. Muy bien, bueno. Pues yo creo que es muy importante mantener este carácter. Pero sobre todo lo que decíamos al principio. Que esto redunde en que en Dolores Hidalgo se dé un mejor servicio al turista. No nomás por ser Pueblo Mágico. Claro que sí. Yo creo que sí ven la responsabilidad que tienen ya los restauranteros, por lo menos. De mejorar cada día. Porque pues cada día tenemos más visitantes. Me decía el director de obra pública que ya tiene además el cableado subterráneo en el centro. Me imagino que esto ha ayudado también, ¿no? Sí, claro. Porque mucha inversión hay que orientarle en ese sentido. A elevar la belleza del municipio y de la ciudad, ¿no? Bueno, pues usted haga su carta a los reyes y pídese de salud. A estos a los que están todavía unos días y a los que vienen. Se lo voy a hacer. Muchísimas gracias, doña Pérez. Gracias a ustedes. Algo que nos quiera agregar. Bueno, pues nada más que son bienvenidos a mi Pueblo Mágico y mi Pueblo Dorado, dijo José Alfredo, también. Estamos muy a gusto. Ya más ahorita vamos a terminar la transmisión y nos vamos a ir a comer rico por aquí porque luego regresamos al informe. Ah, sí, claro. Igual que usted, me imagino. Son bienvenidos y claro que sí. Aquí voy a estar. Muchísimas gracias. Doña Teria Zanza es la presidenta del Comité de Pueblo Mágico en Dolores Hidalgo. El Comité de Pueblos Mágicos se llama en plural, pero en este caso que corresponde aquí a Dolores Hidalgo. Vamos a continuar. Pero todavía tenemos algunas entrevistas antes de terminar esta transmisión y tener un corte de noticias final.